El interior de la parroquia de Nuestra Señora de la Alegría conserva algunos tesoros artísticos. Este estandarte nos habla, por supuesto, del triunfo del Cordero degollado, el triunfo del resucitado. Es una imagen, una talla relativamente sencilla, de líneas claras, que recuerda el sacrificio de Jesucristo y que recuerda también que ese sacrificio ha terminado finalmente en victoria. Al lado de esta sencilla imagen del resucitado, nos aguarda, sin embargo, una sorpresa, un tipo de imagen que yo no había visto nunca. En esta sencilla encontramos una imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Se puede contemplar el conjunto, el tamaño, el realismo. Por supuesto, la imagen sigue lo que fue la vida de la Madre Teresa, la sencillez de su vestido llamado Sari, el detalle de su sonrisa, su mirada cargada de amor y de preocupación especialmente por los más pobres. Las manos unidas en actitud de saludo respetuoso al estilo oriental, unidas también en señal de plegaria, el detalle incluso del crucifijo en el lugar donde lo llevan las mismas hermanas. La vida de la religiosa, marcada por su amor a Cristo, ha de ser como una prolongación de los pasos del buen samaritano, por usar la expresión de Juan Pablo II. Que el ejemplo de la Madre Teresa inspire a muchos a vivir la práctica de la caridad y a dar testimonio de que el amor está vivo.